¿Qué es la fiesta de México? ¿Cómo trabajan entre hermanos? No se pelean, uno llega, no, no, yo no quiero hacer esto. La verdad, todo lo contrario, entre hermanos nos llevamos súper bien y yo siempre lo he dicho, o sea, entre familia es mejor hacer las cosas, mi hermano y yo ya estamos súper acoplados, obviamente si hay discusiones de que es verde, es rojo, pero pues para eso está nuestra familia, pues para también ponerlos al tiro en esa cuestión, pero ¿verdad que nunca hay peleas? O sea, nunca nos hemos peleado, nomás es un 50 y 50, también nos comunicamos todo, la verdad, nosotros somos muy educados y no hemos peleado casi. Hablando, sabemos que te vimos ahí en la pelea, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad fue increíble y era algo que no me lo esperaba, fue nuestra primera experiencia de entonando el himno nacional a esta magnitud y para una pelea muy importante como la fue la de Andy Ruiz y que le fue increíble porque la ganó, pero pues yo muy contenta de poder haber representado a México de esta manera, nos fue muy bien, la ensayé muchísimo todos los días y creo que fue parte de entonces, pues yo muy contenta de poder haber representado a México de esta manera. La gente que no conoce sus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que si nos pueden encontrar a mí en Instagram como iranioficial en TikTok, acá mi hermano. Ahí me pueden encontrar como guion davidm oficial. Y aparte en YouTube nos pueden encontrar como iranioficial también en todas las plataformas digitales donde ya se estrenó nuestro primer disco titulado Besos y al igual este tema principal que venimos promocionando que es un bello error. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.